En la suela, el past, si lo vas girando, me parece The Present. Hola amigos de Sneaker Fever, soy Miguel González y tenemos un unboxing más. Esta vez es un unboxing un poquito más largo, es un pack de tres calzados. ¿De quién es este pack? Es de nada más ni nada menos que Daniel Arsham. Para quienes no lo conocen es un artista audiovisual contemporáneo que tiene una manera muy peculiar de ver el mundo tal cual. ¿Qué hace Daniel Arsham con Adidas? Para los que no estén tan relacionados con la colaboración que les vamos a mostrar, él hizo un set de tres calzados. Él trata de explicar de una manera diferente el tiempo. Para él las cosas son un tanto raras. Él habla hasta reliquias del futuro que es un concepto que aún no entiendo muy bien, pero él trata de hacer eso. Este primer calzado, que es un Nueva York, es el que representa el pasado. Como todos podrán ver, es un calzado básico, es un calzado que ya existe, que hace mucho tiempo existe. Tiene por acá atrás un número de serie. Eso como los detalles que tiene, en el calzado derecho tiene el logotipo de Adidas. Y por dentro de la lengüeta tiene, justamente lo que les decía, la palabra PAST, que es como trata de representar en el pasado. Esta fue la primera colaboración que tuvo Arsham con Adidas, fue el año pasado, 2017. Y de ahí ya se vio un rumor que se gestaba una línea del tiempo que él trata de explicar. Él es una persona nacida en Cleveland. Es relativamente joven, es nacido en los 80's. Y bueno, hace cosas bastante peculiares por ahí. Quien siga su obra, quien no lo conozca, pueden googlear un poco y saber que casi todo lo hace en colores monocromáticos. Debido a que él es daltónico. Y contrario a lo que podría ser un impedimento, él lo usa como una herramienta. Muchas veces platica que se quita los lentes para poder ver todo como él trata de concebirlo. Por eso, por ahí, la mayoría de sus obras son de índole monocromáticas, como les comentaba. La segunda línea del tiempo que maneja Arsham sería el presente. Que me hace totalmente sentido. ¿Por qué? Porque en el presente también es otro modelo, el Nueva York. Pero no, se llama Nueva York Present. Este ya agrega boost. Contrario a lo que hemos visto, yo en fotos veía que el calzado era un poco más negro. Pero por lo que ves, tonalidades grisáceas. Le adivina las líneas. Las deja como un extraño, nada más con como una cinta aquí elástica. Y lo mismo, ¿no? Tiene el logotipo de ellas. Y en la parte de adentro de la lengüeta, tiene la leyenda de Present. El presente, como bien todos sabemos, pues está invadido de boost y creo que lo representa bastante bien. Esta fue la segunda colaboración que salió para, como les platicábamos, estar delineando lo que es el tiempo para ello. Cada sneaker venía también con un cubre de polvos. Que por acá podrán ver. Como les platicábamos, todo es casi blanco. Y bueno, todos sabíamos que venía el futuro, ¿no? Esto es pasado, presente y tenemos ahora lo que va a ser el futuro. Que este sea una cosa que... No imaginábamos cómo iba a ser su visión del futuro, ¿no? Bueno, se especularon muchas cosas y, bueno, todo nos llevó a mostrar lo siguiente. Es un pack especial. Es un Futurecraft 4D. ¿Qué es 4D? Es la más reciente tecnología de Adidas, en la cual el calzado está hecho en una lesión de polímeros que son líquidos y que al pasar por una máquina de la marca, que es una industria que se llama carbón, se va revelando la suela y se va haciendo sólida con los ultravioleta. Suena bastante futurista, pero la verdad es que he tenido la oportunidad de verlas y es algo impresionante. Este calzado, como podrán ver, viene con un kit especial, el cual trae incluso unos guantes, que es otro característico de Arsham. También suele tener muchos guantes y usarlo en sus instalaciones. Por ahí directamente te acuerdan un osito con el cual te venden con... Que está como cubierto de cemento para que tú lo destruyas y vienen también unos guantes. Bueno, pues para este calzado se los agregó. También agrega unas calcetas. Como podrán ver el logotipo y por ahí está presente y pasado. Y nos muestra lo que sería su visión del futuro. Futurecraft 4D, como podrán ver, es como la nueva tecnología que ya se está presentando y que ya actualmente está bajando algunos de sus modelos. Si ven la referencia que les platico, la suela tal cual como sale, sale de líquido y se va revelando poco a poco para hacerse sólida. Posiblemente le agregan el lopper y queda ya el calzado consolidado como tal. Daniel Arsham, como les platicaba, le encanta tener mensajes, le encanta poner cosas diferentes en sus calzados. Hacer cosas extrañas. La verdad es que a mí este fue mi favorito por obvias razones, porque es un calzado nuevo, porque fue una edición muy limitada. Mediante días llegaron a México pocas piezas, incluso a nivel mundial fue un lanzamiento muy limitado. Fueron por ahí cerca de 200, 250 piezas creo que a nivel mundial. Y de hecho el retail era de 400 dólares, tampoco era que fuera un mes de increíble barato, pero eso es la tecnología que maneja. Por acá tiene adentro el logotipo del estudio, Arsham Studio. Suela Continental, como sabemos que es la que maneja para Boost y ahora para también 4D. Y bueno, lo interesante de este sneaker, de este pack, es que tienen mensajes ocultos. No sé si lo hicieron accidental o lo hicieron de forma pensada, que el pasado y el futuro fueran quienes escondieran los mensajes. El presente lo exientan un poco, porque ahorita que les mostremos un efecto que crea la luz negra con este sneaker, van a entender un poquito de lo que les habla. Lo que hizo Arsham fue que le dio un toque a los sneakers que al someterlos a luz negra, aparece un mensaje. Como les platiqué, ese es el número uno en Nueva York, que es el pasado, y se pinta, o aparece, porque no se pinta, en la suela de Past. Si lo vas girando, aparece The Present, y el 4D aparece The Future. Además de que se iluminan los stripes del lado, ¿no? Yo no recuerdo, o tal vez no tengo tan presente algún sneaker que trajera como luz de tabuleta o algo así, pero me parece un ejercicio bastante padre. Creo que resume bien la línea del tiempo. Si vemos los calzados, pues todos recordamos estos calzados que son como básicos de hace muchos años. Y ves esto, incluso si tienen la oportunidad de pisar en 4D, es algo bastante cómodo. Creo que es un pack que sin duda va a quedarse como para coleccionistas muy clavados. Por ahí todavía hay algunas piezas a la venta, pueden checar ahí algunas páginas que tienen tenis de esta saga. Pero finalmente creo que la cereza del pastel, pues es el 4D, y bueno, es el que es más difícil de conseguir, por obvias razones. Pero, aquí lo tenemos para ustedes, para que vean el review completo. La he trabajado con muchos artistas y se encuentra haciendo una exhibición en Brooklyn, me parece. No recuerdo si en Brooklyn o en Manhattan, pero la tiene ahorita montada y es algo espectacular. Todo está en colores blancos y todo está como un poco basado sobre lo que él hace. Recuerden, amigos, Adidas Originals por Daniel Arsham. Adidas Originals por Daniel Arsham.